Deseo ver a Equipo Ken Farma en lo más alto del ciclismo internacional. Deseo ser el mejor contralogista de España. Deseo ganar carreras. Que el Equipo Ken Farma esté disputando etapas en la Vuelta este próximo año. Que juntos lleguemos a lo más alto. Muchos fricturas con el equipo. Deseo ganar una etapa en la Vuelta a España. Deseo salud y rendimiento. Seguir progresando junto a todo el equipo. Mi deseo para 2022 es ser mejor que en 2021. Disputar carreras. Ser campeón de España pero en profesionales. Deseo andar como los mejores. Quiero correr las vueltas. Dar un salto de calidad y conseguir victorias. Mi deseo para 2022 es seguir tatuándome. Mejorar y dar un paso adelante tanto yo como el Equipo Ken Farma. Estar en la Vuelta a España con mi equipo. Seguir creciendo y formándome como ciclista y conseguir victorias. Mi deseo para 2022 es que José Félix Parra y el Equipo Ken Farma lleguen a lo más alto. Deseo que el ciclismo se iba a través de nuestro equipo. Deseo que el ciclismo se iba a través de nuestro equipo. Gracias.